Música Anunciamos nuestro próximo evento Para el día 28 de septiembre del año 2024 En el hogar de nuestra hermana, Rosalina López y Rigoberto Pérez Aldea Buenavista, Malacatán, San Marcos Por los 15 años de vida de la señorita, Carolina Pérez López Dan de inicio con las mañanitas alegres, a las 4 de la mañana Con la agrupación Redimidos por la Sangre de Cristo, de la parroquia de San Pedro 9 de la mañana, celebración de la bendita Palabra de Dios Coordinado por el hermano, Mauricio Chávez y la oración por un hermano invitado Después de almuerzo vendrán las felicitaciones y pastel para todos Seguidamente Acción de gracias a Dios por nuestro hermanito, Cristian Rigoberto Pérez López Por cumplir un año de estar en la Unión Americana Comunidades Invitadas Nueva Florida Unión Tólax San José La Paz Cuatro Camino Pueblo Nuevo Porvenir Clarita Tajo Mulquito 20 de Agosto La Frontera San Eduardo Genglux La Lagunera La Central San Francisco Malacatán La Curva Santa Fe El Chahuite Santa Rosa de Lima El Caracol Naranjo Centro y Naranjo La Loma La Ceiba Norte Carolina Y la Comunidad Afición Buena Vista Malacatán No falten Invita a la familia Pérez López y la Junta Directiva Este evento es transmitido por Cifat TV Internacional por su presentador Héctor Méndez Gracias a nuestras patrocinadoras Jessica Mariela Pérez López y Estela Pérez López A la pared A la pared